Gracias, muy buenas tardes. Y es que para Liberación Nacional, los recursos que se generarían por la Ley de Sociedades Anónimas deben destinarse únicamente para financiar la infraestructura y el equipamiento de la fuerza pública y para nada más. Por lo tanto, no apoyan ni la propuesta del oficialismo de que se dedique a contratar más policías, ni tampoco la de la Unidad Social Cristiana, que iría destinada a crear más espacios carcelarios. Veamos. El proyecto de ley está concebido por darle un 90% de seguridad, un 5% a justicia y un 5% al OIJ para mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal, equipo, dotación de instrumental necesario. No es un proyecto de ley para crear plazas. En cuanto a la propuesta de la Unidad Social Cristiana, eso es un esfuerzo por lavarse la cara después de su evidente matrimonio con Otto Guevara para bloquear el proyecto. En otro tema legislativo, tanto la Unidad Social Cristiana como Liberación Nacional dicen que no condenan a priori el acuerdo para financiar a la educación superior pública, pero que sí analizarán con lupa cada detalle de este acuerdo alcanzado por las universidades y el Ministerio de Educación para asegurarse que sea para el mejoramiento de la educación pública superior, pero que no genere privilegios. Veamos. Nos parece que hay que reforzar el Ministerio de Educación, nos parece que hay que reforzar universidades como la UNED, como la UTN, que son universidades muy democráticas, que no tienen examen de admisión, que permiten que haya una movilidad social importante en este país. Y, pues bueno, tendremos que analizarlo a profundidad. Ahora, llevaremos el tema a la fracción para tomar una decisión final. En concreto, personalmente, me inclino más por mantener el respaldo al acuerdo del Poder Ejecutivo y de los rectores, pero quisiera revisarlo un poco más a fondo. Bien, esta es la información que tenemos desde acá. Volvemos al estudio con más de RTN Noticias. Buenas tardes.